Que tranzabatos locos. Bienvenidos a un nuevo video en donde como ya vieron en el titulo les voy a hablar de 5 cosas por las cuales deje de jugar al free fire no sin antes aclarar que esta es solo mi experiencia y recordales lo mismo que todos los youtubers recuerda dar like y suscribirte bien comencemos. Pay to win. Bueno empezaré por este punto, el cual a mi parecer es el mas grave de todos. En mi opinión free fire se convirtió en un juego pay to win, esto por las habilidades de los personajes que te dan una gran ventaja a la hora de estar rifándote un tiro uno contra uno y también por las cualidades de armas que se obtienen en incubadoras o en cajas. Básicamente estas armas te sacan la caca. Y ahora vendrán los fanboys del juego a decir. Pero es que solo se trata de habilidad, las armas también las regalan. Cállate niño, si llega un pro player todo chetado con skins de daño y habilidades perronas de un disparo te va a desinstalar el juego. Toxicidad. En este punto quiero hacer hincapié que no toda la comunidad de free fire es así, de hecho yo algunas veces hice muy buenos amigos en el juego, pero hay otro sector de niños que llevan a otro nivel el significado de ser competitivo. Y bien yo puedo entender que te apasiona el juego, pero esa no es una excusa para insultar a otros jugadores que solo buscan pasar un buen rato jugando al free fire. Por otra parte se ha creado una falsa idea de que si no das tiros a la cabeza eres un manco. Y déjame decirte pequeño amigo que, deja que cada quien juegue como se le de la gana. Modos de juego. Este es un punto preocupante para el juego ya que está cayendo en ser monótono, si bien antes había solo dos modos de juego que era el modo clásico y el modo clasificatoria y nos la pasamos bien, con el tiempo empezó a ser aburrido. Luego agregaron el modo duelo de escuadras y le dio un aire nuevo al juego pero, de igual manera comienza a ser aburrido y si también hay más modos de juego, pero estos los agregan de vez en cuando y si me dan ganas de jugar una partida en rey de las armas, no puedo porque no está disponible. Estancamiento. Free Fire es un juego que jugué desde sus inicios y me regaló grandes momentos de diversión al lado de mis amigos, pero después de tanto tiempo es normal que empiece a aburrir. En mi opinión Free Fire está pasando por un estancamiento. Free Fire al día de hoy se resume en tiros a la cabeza, correr por todo el mapa sin encontrar más personas para hacer kills, jugar una y otra vez vuelo de escuadras, para llegar a heroico y no tener buenas recompensas, y skins futuristas y esto es algo que se repite todos los meses y por ello decidí mudarme a otros juegos. Bueno esta es solo mi opinión, puede que me equivoque, pero estoy hablando desde mi experiencia actualmente con Free Fire. No hay un motivo por el cual me emocione por entrar al juego, o algún motivo para llegar a los más altos rangos. Y hasta aquí llega este video algo corto pero prefiero que sea así a estar rellenando el video sin cosas sin sentido, por hoy me despido pero te pido que te suscribas para que veas el próximo video. Hay un like que me ayudaría demasiado para motivarme a seguir subiendo videos. Bueno irá si, cámaras se la lavan. Bye.